Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, hoy tuvimos uno de los partidos más esperados, el clásico español Real Madrid contra el Barcelona, y pasó lo que menos esperaba, y es que ganó el equipo de Zidane 3-1. El primer gol viene luego de que Benzema asistiera a Valverde, el charrúa entra al área y con derecha la clava en el ángulo de la mano derecha de Neto. El segundo gol llega a los pocos minutos, Messi tira un pase largo a Jordi Alba que hace un increíble pase, y Ansu empuja el balón al fondo de la red. Con este gol, Ansu se convierte en el jugador con menos edad en marcar un tanto en el clásico Real Madrid-Barcelona, con 17 años y solo 48 días en el club. Ya en el segundo tiempo, polémico penal a favor del Real Madrid. En el minuto 62, Martínez señaló un penalti a favor del Real Madrid, tras consultar con el VAR en una acción de Lenglet con Sergio Ramos. Una pena máxima muy protestada por los jugadores del Barcelona. Sergio Ramos, quien recibió el agarrón, subió el marcador para el Real Madrid desde el punto blanco. El último gol viene al minuto 90. Luka Modric recibió un balón de Rodrigo dentro del área, dejó sentado a Neto en dos ocasiones, con dos regates y marcó con un disparo con el exterior del pie. El Barcelona gente no pudo con el Real Madrid que había perdido anteriormente con unos equipos de divisiones inferiores. Zidane se acaba de salvar con este triunfo. Si perdía, su salida del equipo estaba más que asegurada. Ahora los memes y burlas son hacia el Barcelona por no aprovechar esta oportunidad en el clásico. Antes de continuar cracks, dejen un like si piensan que el Real Madrid tuvo mucha suerte hoy al igual que Zidane. Cambiando de tema gente, hoy jugaban varios colombianos. Por un lado, en el Atalanta, Duván Zapata y Luis Muriel. Perdieron con el Zapdoria, 3-1. Faltando 10 minutos para el final, Zapata cayó en el área y el juez sancionó penal. Al cobrar, engañó al arquero y le dio vida a su equipo. Cuando parecía que el empate era el resultado más justo al final del juego, apareció Jakub para sentenciar el compromiso con un contundete 3-1. Por otro lado, Falcao tuvo un increíble juego con el Galatasaray. Este fue el resultado final. Cambiando de temas cracks, mañana 25 de octubre es el encuentro del Everton contra el Southampton a partir de las 9 de la mañana hora colombiana. Compromiso en el que seguramente Jerry Mina estará desde el arranque, pero con la duda de James Rodríguez. Muchos dicen que así jugará, pero otros lo descartan por completo. El Everton es el único equipo que sigue invicto en la Premier League. De todos sus encuentros, desde que está James, ha ganado 6 partidos y empatado solo uno. Gente, ¿creen que sin James, el Everton podría perder el invicto? Dejen abajo un comentario con su opinión que los estaré viendo todos.